Se estaba peleando con el de adelante Por eso se paró la patrulla a detenerlos ¿A dónde va? ¿A dónde va la moto? Buenos días a tal la gente que nos sintoniza Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el periférico Luis Echeverría Álvarez Arriba del puente de 2 de abril con dirección hacia el norte de la ciudad Donde se registra un accidente por alcance entre un camión de pasajeros Que solo traía el conductor Y este vehículo de la marca Dodge Vamos a explicarles aquí lo que estaba sucediendo Aquí en el lugar el conductor de este vehículo color rojo Dodge Se encontraba discutiendo aquí con el conductor de este otro vehículo I-10 Se encontraban peleándose justo aquí en la... Arriba del puente en eso pasa una unidad de la policía municipal Y se detiene para tratar de controlar el pleito entre estos dos conductores Y es cuando el conductor del transporte personal pues no alcanza a frenar Ya que los vehículos se encontraban bajando el puente y era imposible verlos Entonces el conductor del transporte personal lo choca por alcance Los conductores de los vehículos rojos de los dos vehículos que vemos en las imágenes Quedaron detenidos por parte de la policía preventiva Debido a que se encontraban aquí en una riña encima del puente Bastante peligroso que se encontraban estas personas Se encontraban peleándose aquí en el carril de alta velocidad De baja velocidad, perdón, del puente del I-2 de abril Llega una patrulla de la policía preventiva Y al intentar separar el pleito Pues se ocasiona este choque Ya que el conductor del camión del transporte personal No alcanzó a ver el vehículo Y lo choca por alcance Ambos conductores quedan detenidos por estar alterando el orden público Mientras que el chofer del transporte personal resulta ileso Si usted circula por aquí Pues disminuye su velocidad para evitar algún otro accidente Ya se encuentran elementos de tránsito aquí tomando conocimiento del choque Entonces modere su velocidad Y recuerde si usted ingirió bebidas alcohólicas No tome el volante para evitar accidentes El día de hoy, ya sábado aquí en la ciudad de Saltillo Bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este accidente Provocado por dos impudentes que se encontraban peleando Aquí arriba del puente del I-2 de abril Están al pendiente en nuestras redes sociales Y en nuestra página web Donde le llevaremos más información y transmisiones en vivo Sobre accidentes que se pueden registrar en Saltillo Y sus alrededores Que ustedes tengan un bonito día Yo los estaré viendo en la próxima transmisión Gracias a toda la gente que se conectó A esta transmisión en vivo de Facebook en Noticias Saltillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!